Él es uno de los actores más cotizados de la televisión en nuestro país. Galante, carismático y versátil. Ha protagonizado y antagonizado exitosos proyectos en teatro, cine y televisión, como Barrera de Amor, El Pantera, Si nos dejan y Abismo de Pasión. Ganador del Premio TV y Novelas 2019 a Mejor Primer Actor por Amar a Muerte. Ahora está listo para estrenar su nuevo proyecto, Pienso en Ti. Hoy nos acompaña en el foro, Alexis Ayala. ¡Alecid! 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 Una ola chiquita de tres. Sí, sí, chiquita porque ya la vértebra... Sí, con flotis, por favor, con flotis. Se atora uno, se atora. Alexis, querido, lo que te queremos, corazón. La alegría que nos da verte chambeando y chambeando y chambeando. Sabes que eres de casa y no solamente por hoy, sino que todos tenemos una historia linda contigo. Y bueno, pues, es increíble que siendo lo que eres, siempre estás, casi siempre estás de villano. Y es un villano que vamos a odiar. Dicen que es vengativo, que es rencoroso, depredador. Esa palabra está muy fuerte. Es un depredador, es totalmente un depredador. Federico Pérez consume a las personas que están a su alrededor, las utiliza. Es un resentido social. Yo creo que todos conocemos algún resentido social con poder y con poder. Que fue escalando poco a poco. Eso es peor. Eso es peor porque llegan y no se conforman. Es un personaje que no tiene vicios como los que podríamos conocer, drogas o alcohol, pero utiliza esos vicios para hacer que la persona pierda su conciencia y esté en la inconsciencia y los pueda mover de alguna manera. Es una producción del señor Carlos Bardazano. Es la tercera vez que trabajo con él. La dirección me encanta. Luis Manso, Carlos Santos, escrita por Jimena Suárez, Fermín Zúñiga y otro equipo de escritores. Entonces, está muy bien lograda. Y algo que me encanta, estando del lado de los villanos, es los protagonistas que tenemos. Tanto Dulce como David Cepeda. Ahí son lo máximo. Tienen algo padrísimo. Y aquí lo sabemos, ¿no? Hay quien tiene ángel y quien tiene demonio. Y ellos tienen un ángel maravilloso, una dulzura, que cuando se juntan, de verdad se ilumina la pantalla. Así que no se lo pueden perder. Pienso en ti, ya se estrena a lunes 13 a las 8.30 de la noche. ¡Wow! Aquí en Las Estrellas. Y de veras, el elenco está sensacional. Y tiene un melodrama profundo. Tiene un melodrama contundente. Eso engancha siempre. Ahora, tenemos un avance, obviamente, de Pienso en ti. Permíteme tantito, mi hermano. A ver, vamos a ver. Nadie aparte de ti se ha quejado. Joel tiene ataques de ansiedad cada que se suba un avión. No te dice nada porque sabe que te lo vas a tomar a la ligera. Yo tengo problemas para dormir. Y ese es tu pretexto para desaprovechar esta gran oportunidad. Aquí está el poder notarial, en el que te autorizo a dirigir Loretta Music con total libertad mientras yo esté ausente. Y mi hijo eres tú, Manolo. Pero no se tienen éxitos sin sacrificios. Y mantenerse en la cima, pues tiene un precio. Cuando yo tenga lo suficiente, me voy a llevar a mi plataforma los mejores artistas de Loretta Music. ¿Cómo crees que va a quedar la disquera de Serena? En la ruina. Las canas de la ruina. Se ve que todo lo que deseas, estos contrastes de El Ángel, de los protagonistas, obviamente con todas las manipulaciones en el caso de ti. Ahora, ¿cuándo te enganchas con el personaje de Emilia, Dulce María? Me engancho con ella en el momento en el que la conozco. Federico la conoce y de alguna manera se empieza a ir un poco a su pasado. Si nos dejan, es que como esa la hice con Mardazano. Pienso en ti al final, no tiene nada más a Federico como antagonista. Yo como antagonista tengo otros antagonistas también, ¿no? Que eso es una parte interesante. Muy importante. Donde se empiezan a repartir los pesos. Está Federico Ayos, está Jessica Díaz con unos lanzamientos importantes ahí, con pesos dentro de la historia muy, muy buenos. Hay cosas que van a vivirse con Emilia de Federico, que lo hace Dulce, que eso, para saberlo, tienen que prender la tele a los 8.30 de la noche. Les puedo contar muchas cosas, pero no hay como verlo, como engancharte. Y creo que la barra de novelas está sensacional, lo que está haciendo Juan Osorio ahorita, lo que está antes de nosotros. Que nos vaya increíble a todos, que tengamos este público entretenido y divertido. Que empieza desde los noticieros y aquí con hoy. Así es, amigo. Exacto. Así es, que no se lo pierdan. Oye, corazón, sí, por favor, invita al público precisamente. Ya los estás invitando, pero pues a ver si que les quede claro cuándo fecha y hora. Bueno, pienso en ti. Se estrena lunes 13, 8.30 de la noche. Piensen en nosotros, porque pienso en ti. Está sensacional. Les va a encantar Dulce María, David Cepeda, José Elias Moreno, Fueña Caburo, un repartazo. Y ahí estamos también. ¡Y tú, mi hermano! Felicidades, querido amigo. Te deseamos mucho éxito, siempre lo has tenido, en tu vida personal. En ti te ves muy bonito, padre. Ya estamos preparando los vestidos. Nos vemos mejor que antes. Pues ya anda. ¿Ya tenemos fecha o no? Ya, ya tenemos fecha. Te dijo un día, hasta perdiste el personaje, papá. Sí, ya sé, pero me emociona. La vida es para buscar el sí, vivir bonito. Y le mando un beso. Mi amor, encuentra el vestido, Cintia. Te queremos mucho, Lidia. Bueno, muy bien, vamos con ustedes, bella familia. Lidia.